Ha sido recurrente en los últimos meses que muchas de las ofertas de empleo que se realizan a través de diversas plataformas como WhatsApp y Facebook no son más que engaños que implican severas afectaciones al ánimo y economía de muchas personas. Muchas de estas ofertas de empleo ofrecen puestos de trabajo en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Canadá, y provocan que las trabajadoras y trabajadores en medio de un clima de desesperación por la pérdida de empleo en busca de oportunidades mejores, atiendan estas ofertas invirtiendo dinero, tiempo y expectativas para finalmente ser timados. Ante esta situación, la autoridad no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso celebro la iniciativa de la Secretaría del Trabajo Federal a cargo de la licenciada Luisa María, alcalde, e instrumentada a través del Servicio Nacional de Empleo de organizar esta conferencia nacional para la prevención de fraudes, para prevenir este tipo de actividades ilícitas y que la población tenga asesoría, información y defensa contra este tipo de actos. Un gobierno con enfoque social busca brindar elementos a las personas para su defensa. Quienes lucran con la necesidad de la gente deben encontrar un frente sólido conformado por la sociedad y el gobierno para evitar que las actividades fraudulentas se perpetúen en perjuicio de la economía familiar. Hago un llamado a la sociedad a que no se dejen engañar. Las ofertas de empleo que ofrecen beneficios desorbitados, fuera de la realidad, esas ofertas que parecen parecer todo muy fácil, que les piden además dinero para algún trámite o similar, muy probablemente serán fraudes. No caigan, acudan a las oficinas de gobierno. Nosotros tenemos las puertas abiertas para canalizar y que reciban la información que necesitan para no ser víctimas de fraudes.